La muerte del tirano de la libertad Llegamos a su casa de estilo colonial. El saguán sombrío conducía a un gran patio cerrado por hileras de arcadas pintadas de blanco. Las puertas y ventanas con motivos en filigranas toscas, todo el conjunto da una impresión señorial. Era una casa adornada con abundantes tinajas rojas y macetas con retamas y claveles. Nos dirigimos al interior. Mi protector abrió la puerta, la alfombra, una senda felposa, se perdía en la penumbra. Se acercó a un candelebro de plata y prendió sus mechas. Lentamente la luz fue tomando amplitud. Sensación, impresión, increíble. ¿Cuántos volúmenes en los estantes? ¿Qué riqueza acumulada? ¿Y qué tiempo transcurrido para formar semejante biblioteca? Pensé que mi vida estaría salvada. El destino me daba oportunidad de realizarme. En una biblioteca hay mucho que hacer, cara sucia. Tú debes concurrir a ella, porque es el templo de la sabiduría. No lo olvides nunca. Luego buscó un lugar en los estantes y me alojó allí. Puso al centro de la sala y echó una mirada de satisfacción a su alrededor, como si se tratara de una inspección militar. Después, con afectación de duque y paso marcial, se alejó, apagando a los sirios. Todo retornó a la penumbra inmediatamente unísona y se oyó la voz de protesta. ¿Hasta cuándo nos tendrá sumidos en esta oscuridad? Esta es la más grande injusticia. Al hombre no se le puede privar de un libro, y menos al libro de la avidez del lector. Nos falta la luz del día. Pupila de estudiante. Abajo la tiranía. Vivas por acá. Abajos por allá. Anatemas. Protestas. Todo murió en bocas huecas y amargas de los libros. ¿Por qué protestaban los libros? Pregunta cara sucia. Lo mismo me preguntaba yo, y me dirigí a interrogar a los que se escondían a mi lado. Todos me dijeron que me asombraría de la personalidad enfermiza que yo llamaba nuestro protector. Este gran señor era un bibliómano, egoísta y vanidoso. Desde su mocedad de estudiante, había se dedicado febrilmente a coleccionar y organizar esa enorme biblioteca que en el transcurso de tantos años no había leído ni por curiosidad ni por diversión. Uno solo de tantos libros que tenía. Esta era la tercera vez que el hombre me sentenciaba a la oscuridad, a ser ignorado, al extremo mutismo. Nuevamente me resigné a esperar con paciencia hasta que el destino me deparara otra oportunidad. Todos esperamos la libertad con resignación. Pasó mucho tiempo más, como los años que pasaron. El señor bibliómano, muy sensiblero, no volvió. Como tenía costumbre a regocijarse con su gran tesoro, un día nos sorprendió un atropellado movimiento en toda la casa. Trajines no acostumbrados, gemidos, lloros, luego oraciones fúnebres y pésames. El vejete acababa de expirar. Este suceso nos anunciaba un nuevo destino inesperado. La muerte del tirano de la libertad. Departimos animadamente sobre el nuevo camino que seguiríamos. Unos pensaron que nos llevarían a un remate público y seríamos distribuidos a los mejores postores. Otros dijeron que seríamos donados al pueblo. Entonces sí, entonces se abrirían las puertas a todos los lectores. No penséis de este modo, dijo otro. ¿Lo conocéis? ¿Bien como era de egoísta? Antes habrá preferido mandarnos a la hoguera que donarnos al pueblo. Nos tendrá encerrados quién sabe cuántos años más. Ya sabremos lo que dejó el dicho en su testamento. Alguien contó que hoyó al viejo mascullar. Este recinto no lo hoyará nadie. Ni aún 20 años después de mi muerte. Este lugar será sagrado. Era verdad. Nadie más que él había penetrado al salón a excepción de algunos visitantes extranjeros. El tiempo corrió en su causa habitual, cubriendo de polvo los recuerdos y curando las heridas. El tiempo es espantoso. Sin embargo, proporciona alivio. Y así se olvidó de la muerte de don Hipólito. Sus retoños crecieron con la felicidad desenfrenada de los niños que no tienen las palabras consejeras con ternura, ignorantes, crédulas y con ese atolondrado aldeanismo. Correr por la campiña, enlodarse en la sequía, trepar a los árboles para destruir los nidos y matar a los pájaros fugitivos. Un día, sorpresivamente, se abrieron las puertas. Las ventanas dejaron atravesar luz que con radiante luminosidad nos invadió. Anunciación del día esperado. Cántico, que carece de voces místicas. Los primeros acordes de un coro femenino. Luego, un espacio de silencio a saumerio. Todo cambió repentinamente. Voces infantiles y chillonas ocuparon el recinto. —¡Miren lo que acabamos de descubrir! —dijo el mayor de los hermanos. —Aquí podremos jugar sin que nadie nos moleste. —Hermanos, yo seré el librero, y ustedes los compradores —protestó. Agregó enérgicamente el más pequeño. —Yo he nacido para librero. Siempre me lo decía papá. Y como no se ponían de acuerdo, uno de ellos trepó al estante, declarándoles la guerra. Lanzó proyectiles a diestra y siniestra con mucha intrepidez. La fatiga de batalla hizo perder el equilibrio al ser atravesado por un dardo mortal. —¡Ay! —cayó, para desgracia de nuestra, porque al instante se paró llorando de dolor en el porrazo, y descargó toda su furia contra nosotros. Después, para él, fuimos los culpables. Me sentí cogido entre sus furibundas manos. —¡Ay de mí! ¡Qué dolor! Mitad de mi cuerpo se desprendió. Mis ilusiones dispersas, rotas, por una. Todas mis ilusiones cercenadas. Es el fin de mi vida. ¿Te imaginas mi tormento, cara sucia?